Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Erika y hoy ¿dónde estamos? Pues en mi cocina. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues como hubo alguna de vosotras que me dijisteis que como decíamos la berenjena está en vinagre, pues hoy va a ser el día que ahora vamos a hacer. Os voy a decir primero los ingredientes y luego pues vamos al lío. Os voy a arrimar. Vale, pues estos son los ingredientes. Si me acuerdo, lo dejaré en la cajita de información. Mirad, los ingredientes son sal, vinagre, orégano, pimiento del piquillo. Nosotros lo echamos de esto, pimiento del piquillo. Esto es opcional, ¿vale? A nosotros nos gusta más con esto. Yo creo que le da otro, vamos, otro toque, perdón, que hay gente que no se lo pone. Pero con esto está más rico, la verdad. Pimiento del piquillo. Aceite. Pimentón dulce. Si lo queréis picante, que piquen, pues picante, pero nosotros se lo echamos dulce. Comino. Más o menos un par de cabezas de ajo. ¿Vale? Pues más o menos son dos kilos y algo. Dos kilos... Dos kilos... Es que no me acuerdo del cuánto, pero vamos. Dos kilos y pico de berenjenas de estas. Luego, hinojo. El hinojo es para... Vamos, usamos los tronquitos para que no se les salga el pimiento. Un mortero para machacarlo todo y una olla para cocerlo. Esos son los que necesitamos para hacerlo. Así que, os voy a decir cómo las preparamos y vamos viendo. Bueno, pues voy a hacer nada. Un par de ellas para que... Para que lo veáis. Estos pelitos que hay aquí, ¿veis? Eso se los cortamos. ¿Vale? Más o menos. Ya está cortado. Y ahora el rabito, habrá rabito más largo, más corto. Este lo tiene cortito. Pues le cortamos un poquito. Ahí. Ahora, lo partimos por la mitad. ¿Vale? Y veis esto que tiene aquí en medio, pues esto se lo quitáis. ¿Por qué? Porque si no, el rabito estará duro. Y no lo podréis comer. Así os lo podéis comer entero. Es que iba a coger la más dura. ¿Vale? Normalmente, lo tienen más chico, pero este, ahora lo hago otra. ¿Verdad? Bueno. Hasta abajo lo más posible. ¿Vale? Ahora. Si esta la habéis cortado así, pues ahora esto lo cortáis así. ¿Para qué? Para que no se raje. Y para ahí poder meterle ahora el majadito y el pimiento que le vamos a hacer. ¿Vale? O voy a hacer otra. Para aquí. Este es el novio. También se ha llevado este que tiene el rabito más largo. Primero, le quitamos los pelitos. ¿Vale? Ahora, cortamos un poquito de rabito. Faltimos por la mitad. ¿Vale? Mirad. ¿Veis? Eso que tiene ahí en medio, pues eso se lo quitáis. Eso sale muy fácil. ¿Veis? Esta salida bastante mejor. Es que hay algunas más durillas y otras más tiernas. ¿Vale? La agarráis bien. Para quitarle, ¿eh? Ahí, de abajo. Ahora que esto está así, pues nosotros lo partimos así. ¿Vale? ¿Veis? Bueno, yo creo que está... Claro, vamos, no importa hacer otra. A ver. Quítate las todas. Mirad. Esta. Y ahora tengo lo primero. Los pelitos. Ahí. Hay gente que no se los quita. Nosotros sí se los quitamos. El rabito. ¿Vale? Ahora. ¿Veis? Hay algunas que están bien duritas, ¿eh? Esto es como todo. Tiene su tiempo y sus cosas. Bueno. Pues ahora. ¿Que la raja está por aquí? Por nosotros, por aquí. ¿Vale? Ahora. Eso es. Esta es tanto hecha. Cuarto hecha. Ahora. Cogemos el hinojo. Lo pelamos. Y lo vamos cortando. Pues así. Se ha jago así. ¿Para qué? Para que luego pinche en la... En la berenjena. ¿Vale? Luego pinche aquí. Y se queda... Este es muy largo. Pero bueno. Está bien. ¿Vale? Así. Pues lo hacemos. Con todos los... Más o menos. Así que esté. He cogido. O he cogido un cuchillo que corta menos. O... O que esto está más duro que... Bueno. Ahí. Bueno. Sí. Más o menos. ¿Vale? Así se ha jado. ¿Vale? Para eso. Para que pinche. Ahí. Pues bueno. Pues vamos a acabarlos todos. Que ya quedan poquitos. Y vamos a poner... A cocer la olla. Y ahora os sigo explicando. Bueno. Pues una vez que ya... Ya los tengo lavados. Y aquí... Lo he lavado aquí. Y lo he puesto aquí. Y mientras estaba operando también los ajitos. Que me faltan unos pocos. Pero le voy a echar un poco de sal. Al agua. Y la vamos a ir ya echando. Al final no caben todas. Yo no sabía. ¿No caben todas? No. Bueno. Pues voy a coger otra olla. Ya he cogido esta olla. Porque era la más grande. Pero no me ha cogido. Voy a coger otra. Vale. Pues esta tardará ahora un poquito más. Pero bueno. Un poco. Pues esta empieza a hervir rápido. Una vez que empieza a hervir. La otra vez la dejamos 10 minutos. Porque estaban más tiernas. Porque ahora ya como se ha pasado un poco el tiempo. Vamos. Todavía el tiempo es poco que hay. Pero que ya no es el tiempo como a lo primero. Pues esta es una vez que empieza a hervir. La dejamos 10 minutos. Pues esta la vamos a dejar. La vamos a mirar a los 10 minutos. Ahora cuando empiece a hervir. Lo programo 10 minutos. Que está ya a punto. Y ahí este también. Y. Y si a los 10 minutos no está. Porque ni gusta que estén blandas. Ni gusta que estén duras. Que estén bien. O una vez que eso. Que pasen 10 minutos. Ya la miramos a ver. Qué tal está. Esta la voy a tomar un poquillo. Me la apuesto después. Para que más o menos caben en el mismo momento. Ahora. Ahora os voy a incendiar. Bueno. Pues mientras se cuecen las berenjenas. Yo he operado ya aquí. Yo quedo con esta ahora bien. Si ahora veo que falta. Pues pico más. Os voy a decir. Como hacemos las. Las sardinas en aceite. Que estas sardinas. Me acordaréis que. Que os dije que la había comprado. Para comernosla por la noche. Pero al final. Noche no teníamos ganas. Así que la vamos a hacer en aceite. Que también está muy rica. Bueno. Pues nada. Esta lo que la hace muy buena. Es mi suelda. Pero. Nosotros también. La tenemos que hacer nosotros. Pues le quitamos la cabeza. Y. Y ya. Pues arrastramos las tripas. A ver. Yo lo voy a dejar ahí a un ladito. Vale. Pues ahora. Se abre. Y le quitamos. La pie. Vale. Vale. He hablado. Que te salgan más rápido. Y otra. Se rompan. Pero no pasa nada. Aquí está muy bien. La espina con mucho cuidadito. Sobre todo. De no dejarle ninguna. Vale. 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 Es que hoy no estoy sola y hay interrupciones. Esto quedaría una cosita así. Y la vamos poniendo. Pues en el cacharro que nosotros lo vayamos a poner. Ahí. Y con este. Con este hacemos lo mismo. Vea. Ahora emperarse. Ya han pasado los 10 minutos. Vea. Sobre todo que no le queden ninguna espina. Mirad. Esta es una. Vea. Que son muy finitas. Pues hay que quitárselas todas. Esto es un trabajo de chilo. Me voy a lavar las manos y vamos a mirar a ver cómo está la berenjena. Vale. Pero vamos a dejar 5 minutillos más. Ya os he dicho que estas están más duritas que las otras. Y mientras, pues nada. Hacemos otra vez igual. Veamos. Y las abrimos. Con cuidado de no pincharse también. Vale. Y ahora, pues le quitamos la piel. A ver si. Voy a decir que así lo voy a ir mejor. Hay algunas que salen más enteritas y otras que salen más a pedacitos. Pero vamos, no os desesperéis. Esto es que la gente con paciencia. Yo con paciencia para esta cosa tengo poca. Tengo más paciencia para otra cosa. Para esto. Vale. Esta se me ha roto un poco, pero no pasa nada. Porque yo la curro ahí, ¿ves? Ya está. Y ya fue. Miramos que no tenga ninguna espina. Y la dejamos aquí. Ahí. Y con esta, pues hacemos exactamente lo mismo. Mirad esta que bien se pela. ¿Ves? Y nada. Pues ya para no os aburriros. La otra no. Son iguales. Exactamente igual. ¿Vale? Sobre todo eso. Mirad que no quede la espinita. Bueno. Pues voy a continuar. Bueno. Pues estos están costando que se pongan tiernos un poquito más que los otros. Un poquito bastante. ¿Vale? Mientras vamos a ir haciendo el majado. Voy a echarle los ajos. Ya más o menos. Si hacéis más, pues más ajos. Que hacéis menos, pues menos ajos. ¿Vale? Le vamos a echar aquí una coquita de sal. Y vamos a machacarlo. Y bueno, cuando lo tenga machacadito, os lo enseño. Como hay tantas diferencias de tamaño, he mirado algunas y están ya y otras que son mucho más grandes todavía no están. ¿Vale? Mirad. Por ejemplo. ¿Vale? Esta ya está ya de sobra. Pero en cambio esta está súper dura. Claro, mirad la diferencia. Claro, mirad la diferencia, el tamaño. ¿Lo veis? Voy a poner ahí para que veáis. ¿Veis la diferencia? Pues entonces voy a ir sacando las más chiquitas. Esta no, esta gorda. ¿Vale? Porque le dije que las quería todas chiquitas. Pero me dijo que tenía que mezclarlas. Bueno, pues voy a hacer lo mismo con esta. Vale, pues ya las he separado. Para que no os pase como a mí, a no ser que tengáis una olla súper gigante, pues lo que podía hacer es separar la grande en una olla y la más pequeña en otra. Y así, pues no tendréis ese problema. ¿Vale? Y nada, vamos a seguir machacando ajitos. Vale, pues yo ya las he apartado. Y otra cosa que no, que se me había olvidado de deciros, esto también se lo vamos a echar al majado este. ¿Vale? Se lo voy a echando para que vaya, ya está. Hombre, todavía no están acabados los ajos, pero ya están bastante machacados. Y le vamos a ir echando las cositas, pues poco a poco. ¿Vale? Para que vayan... Rubiendo todo a su gustito. Que esto, contra más tiempo lo dejéis después, mejor. ¿Vale? Todo esto está lavado ya, ¿eh? Todos los palos y todo. Y vamos... Y vamos... Y vamos... Ahora, orégano. Bueno, le podía echar... Pero prefiero echarle para que vosotros dos cucharadas. ¿Vale? Le vamos a echar dos y un poquito. Ahora, comino. Voy a echar dos y un poquito. Una, dos y un poquito. Y a machacar. Que queréis comino molido, pues comino molido, no sin moler, pues también se lo podéis echar. Como esto ahora aquí lo estáis moliendo vosotros, pero así ya, pues ya está molido. El pimentón, nosotros lo vamos a echar del dulce, porque como ya lleva su ajo y su todo, vaya que... No queremos que piquen tanto. Pues igual. Uno. Dos y un poquito. ¿Vale? Ya las cantidades es que son muy a ojo. No os puedo decir. Porque según también, ya digo, si hacéis un kilo no es lo mismo que hacéis dos, o hacéis tres. Eso ya más o menos. Si os gusta picante, más picante, menos picante. Vamos a echarlo mejor. Bueno, por ahora le echamos un chorro de aceite. Y lo mismo. Sigue, sigue. Sigue. Y un chorrito de vinagre. Y esto sería lo que lleva el majado. ¿Vale? Y mientras estamos dejando que se enfríe la berenjena. Esto sería así, más o menos. Vale. Pues cuando ya tenemos las berenjenas frías, sí, frías. Están templadas, tirando frías. Los pimientos. ¿Qué le hago yo a los pimientos? Pues mira, lo hago en cuatro trozos. Cojo uno. ¿Vale? Lo parto así. Algunos pues los dejaré más grandes. Si ya veo yo que la berenjena es más grande. Pero lo normal es en cuatro trozos. ¿Vale? Tenemos el cacharro. Donde la vamos a meter. Yo voy a hacer unas poquitas para que la veáis. Vamos, tres o cuatro. Mirá. Se coge la berenjena. Se le abre la boca así. ¿Vale? Y se le echa mezunje de este. Bueno, primero. Le vamos a poner esto. Así. Y ahora se le echa mezunje de este. ¿Vale? Una vez que ya lo tenéis. Pues. Le hincamos el palo. Y la vamos dejando. En el cacharro donde la vayamos a poner. Cogemos otra. Y hacemos exactamente igual. ¿Veis? Esta es más grande. Pues. Lo chisme este más grande. Pues. Pimiento de piquillo más grande. ¿Sí? Y ya. Vais viendo vosotros. Esta madurilla. ¿Vale? Ya tiene buena pinta, ¿eh? Cogemos otra. Abrimos. Metemos. Metemos. ¿Vale? Voy a hacer una más. Esta. Abrimos. Es súper fácil. Lo que pasa es que. Es muy. Tedioso, ¿no? Que es muy. Y hay que tener mucha paciencia. Para estas cosillas. Ya. ¿Vale? Pues así. Todas. Ahora cuando las tengas todas. Os digo que más le echamos. Vale. Pues ahora. Tenéis un poco de menos luz. Porque he tenido que quitar el aro. Porque me he quedado sin batería. En fin. Me ha sobrado. Este poquito de majado. ¿Veis? Le echáis bastantito. ¿Veis? Que. Que sea el gustito que va a tener. Y ahora es. Uno de. Un vaso de vinagre. Dos de agua. ¿Vale? Pero yo. Para aprovechar. Este. Este majado. Yo pues se lo voy a echar aquí. ¿Vale? Ya veis aquí. Y ahora aquí le voy a echar el agua. ¿Vale? Uno. Y ahora otro. Y dos. Otra vez igual. Uno de vinagre. ¿Vale? Uno de vinagre. Por dos de agua. Y así hasta llenarlo hasta arriba. Vale. Pues ya está. Hasta arriba. ¿Vale? Eso. Uno de vinagre. Dos de agua. Uno de vinagre. Dos de agua. Hasta taparla. ¿Vale? Para ya. La cerráis. Y esta noche si queréis la podéis comer. Pero. Yo os digo. Contra más tiempo la dejéis. Más buena está. Más cogidos los aliñitos. En fin. Más buena está. Los palitos que os sobran. Pues. Los podéis guardar. Y ya tenéis para la próxima vez. Voy a tener aquí unos pocos. ¿Vale? Entonces no les pasa nada. Ahora. La sardina. ¿Veis? Ya están aquí limpitas. Y lo mejor peladas posible. Porque había algunas que. Que se falataban. Pues ahora. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues congelarlas. Las vamos a congelar 48 horas. Y dentro de 48 horas. Pues volvemos a la carga. ¿Vale? Así que para vosotros va a ser. Así. Y para mí van a pasar 48 horas. Vale. Pues como os dije. Ha sido un chum. Ya han pasado. 48 horas congeladas. Y anoche la saqué. Y la. Bueno. Claro. Es que para mí como ha pasado. Ahí. La sardina. Ya he pelado también los ajitos. Y antes de nada. De nada. De nada. Quiero saludar. A. Viviana Guerrero. Y a Ruth Muñoz. Un besito. Muy grande. Que el otro día. Es que se me pasó por completo. Perdonarme. Pero es que. ¿Sabéis lo que pasa? Que como. Yo casi. Todos mis vídeos son. Improvisados. Que no. Que yo me levanto. Y digo. Oye. Si tengo ganas grabo. Y si no. Pues no grabo. Intento grabar cuando. Cuando yo tengo ganas. ¿Vale? Porque esto es para entretener a vosotros. Por supuesto. Y para entretenerme yo. Entonces. Se me pasó por completo. Cuando me dijo. Vamos. Las dos me lo dijeron. Hemos. Nos hemos quedado esperando. Tu saludo. Ay. Madre mía. Perdón. 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 Ya digo. Quedáis súper saludadas. Vamos. Voy a leerlo. No me acuerdo perfectamente de los nombres. Los apellidos. Los que me fallan poco. Pero vamos. Que lo voy a decir otra vez. Viviana Guerrero. Y Ruth Muñoz. Un besito muy fuerte para las dos. Muchas gracias. A todos. Vamos. A todos. No tengo más que. Que palabras buenas para todos. Y. De verdad. Que me supo fatal. Bueno. Pues estoy haciendo. Otro vídeo. Que ya estáis viendo ahí. Ahí un poquito. Una pista. Pero digo. Voy a terminar ya este. Para poder subirlo. Para que no os quedéis sin vídeo. Pues ya sabéis. Que subo vídeo. Lunes. Miércoles. Y viernes. Me gustaría subir algún vídeo más. Sí. Pero. No lo sé. Ahora mismo. Así. Voy más o menos bien. Y es otra cosa. Que yo. Suelo hacer. Por ejemplo. Eh. Bueno. El vídeo. El vídeo. El vídeo. De ahora. Ahora. Que estoy. De la sardina. Y eso. Y de la berenjena. Y eso. Pues este. Si es para mañana. No. Para mañana no. Para pasado. Mañana. Vale. Que ahora. Que ahora. Pues lo tengo yo que editar. Subir. En fin. Y. Pero ya. El que estoy haciendo. Para. Pues. Que me gusta ir teniendo. Vídeos adelantados. Que no me gusta hacerlo hoy. Y programarlo para mañana. Hacerlo hoy. Programarlo. No. Porque. Me agobio. Entonces. Como a mí no me gusta agobiarme. Y esto. Ya lo digo. Que esto es. Pues. Para distraernos. No es para. No. Pues esto es. El aro de luz. Pues entonces. Eso. Que. Que un besito para todos. Muy grande. Y va. Voy a acabar ya esto. Y ya voy a cerrar el vídeo. Voy a seguir con lo otro. Que me pillan todo. Que es Laura. Ya mismo de comer. Y es que no he hecho la comida. Porque. Vamos. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer con vosotras. Aunque. Son recetas. Que yo creo que ya la he hecho. Estoy casi segura que ya la he hecho. Pero como me decís. Que os la grabo otra vez. Pues yo os la grabo otra vez. Que voy a hacer. Acabar la sardina. Vale. Vamos a acabar la sardina. Voy a quitar hasta el reloj. Porque el reloj me falla ya. Bueno. Pues nada. Voy a picar los ajitos. Chiquitos. Chiquitos. Esto es lo que tiene mucha maña mi suegra. Que tiene mucha paciencia. Yo paciencia para cosas laboriosas no tengo. Lo digo. ¿Vale? Muy chiquito. Mirad. Es que no sé si lo podréis apreciar. Muy chiquito. Porque pensaba que esto es para comerlo crudo. También lo va a macharse. Y no lo he echado. Y ya tengo. Que rellenar el salero. Pero me gusta lavarlo antes de rellenarlo. Por eso lo estoy apurando. Apurando. ¿Vale? Bueno. Pues me voy a dejar. Que pique los ajitos. Chiquitos. Chiquitos. ¿Vale? Y ahora. Y ahora voy enseñando más o menos. Más o menos. ¿Vale? Voy a picar bastantillos más. Después de ella. Casi. Casi que ya. Tengo los que quiero. Me he acordado que tengo esto. Es verdad. Que los machaca un poco. Pero bueno. Los que salen. Salen chiquitos como yo quiero. ¿Vale? Así que. Yo creo que con uno más. Lo he removido un poco. Por la sal y eso. Mira. Si es mucho más fácil. ¿Vale? Anda que no. Esto no pasa nada. Porque como ahora voy a utilizar ajo. No pasa nada. Yo creo que ya está bien. De ajo. ¿Vale? Y nada. Esto es súper fácil. Es. Echarle. Bastante ajito. La sal. Que ya habéis visto que le he echado. Y ahora. Pues aceite de oliva. Y esto ya estaría. Para comerse. ¿Vale? Esto es tan. Bueno. Me voy a comer un cachito. Para ver cómo ha quedado. ¿Vale? Trocito. ¿Ves? Había 40 rotas. Ahora. Mira. Ya. Buenísimo. No le hace falta nada más. Más bien un poquillo. Saladilla. Lo menos. El trocillo que yo cogío. Estaba un poquito salado. Pero vamos. Está bueno. Voy a guardar en la nevera. Que esto no es bueno. Que esté. Que esté mucho rato. Mucho rato. Fuera. Así que nada. Ya sí que voy a dejar el vídeo por aquí. Para poder eso. Para que no. Para que tengáis. Para poder hacerlo esta tarde. Editarlo. En fin. Programarlo ya para el próximo día. Así que nada. Chicos y chicas. Y voy a acabar el vídeo este también. Que estoy haciendo hoy. Para el próximo. Así que nada. Chicos y chicas. Si te ha entretenido el vídeo. Y te ha gustado. Pues no te olvides suscribirte. Si no estás suscrito. Darle un buen like. Comentar. Que es lo que te ha parecido. Un besito muy grande para todos. Y comparte por ahí. A todo lo que creas que le puede interesar. Adiós.